Bienvenidos a las Crónicas de FJ, yo soy Javi y esto es Pokémon No Palo. Recordad que estoy subiendo o intentando al menos subir tres veideitos por semana porque no me da la vida. Voy más liado que la pata de un romano. Vamos a ponernos en situación, hemos salvado a Gala, hemos salido de la capilla con unas hierbas medicinales, nos hemos encontrado con un Tena, ha intentado ahondar en nuestra mente y en nuestra alma, y ha intentado ver nuestra vida. Hemos llegado aquí con las hierbas, hemos salvado a Gala, le hemos dicho a Leopold que es un puto y porquita por haber echado a Ixia del pueblo y ahora vamos a pelear contra Ixia con este equipo maravilloso que tenemos aquí, que yo creo que se le puede hacer frente. No sé, no he mirado los Pokémon que tiene Ixia, yo no voy mirando cosas por delante, voy a lo que salga, por eso luego me permito ya las licencias de revivir gente, de usar algunos objetos más y tal, pero estoy intentando hacer las cosas lo más legal que puedo. Es decir, el que muere, muere. El último día perdimos a Gardevoir, me duele muchísimo porque tiene hipnosis y come sueños y eso era maravilloso, maravilloso. Pero bueno, ¿qué os voy a decir? Vamos a ir con Rubén, vamos a ir con Rubén de primeras, ese muy buen Pokémon en nuestro Serperior. Y vamos a ver, vamos a ver, tengo mucho miedo de esta pelea, tengo mucho miedo de esta pelea. A ver, ¿qué se viene? En la camilla de la luz utilicé un objeto para cerrar el portal astral. Bueno, quería hablarte de eso. Esto que ves aquí es un fragmento espiritual. Hay ocho como él por toda Cefira Oeste. Algunos están ocultos en las más profundas cavernas o en las más altas cumbres, donde solo llegan las nubes. Tenemos que ir a por ellos, entonces queda muchísimo juego. Otros, sin embargo, se encuentran entre la colección de tesoros de algunas personas muy importantes de Cefira Oeste. Este fragmento lo encontré enterrado entre el follaje del bosque ocre. Sentí cómo me llamaba. Los fragmentos espirituales han estado siempre presentes en las leyendas de esta parte de la región y se tratan de artefactos mágicos que se permiten extraer el poder del plano astral. Pero si cayesen en las manos equivocadas... Esas personas del clan Seseante me estaban persiguiendo, ¿recuerdas? Esto es lo que querían de mí. Querían quitarme el fragmento, y por eso me escondí en lo más profundo del bosque, donde nadie pudiera encontrarme. Creo que el clan Seseante quería hacerse con los ocho fragmentos, por alguna razón. Si alguien con un espíritu fuerte y deseos malvados los tuviera en su poder, podría usarlos para invocar a un Pokémon como ese tan terrible que vimos al otro lado del portal astral. ¿Cómo? ¿Tena se refiere? Por eso me gustaría que tuvieras mi fragmento espiritual, Palo. Eres muy fuerte y creo que contigo estaría más seguro que conmigo. Pero aún así... Necesito conocer tu espíritu y veriguas en tu corazón albérica, oscuras intenciones. No soy una experta combatiendo. Aunque tampoco se me da mal. Creo que nací con una especie de don, ¿sabes? Los Pokémon parecen entenderme mejor que las personas. Y yo me entiendo muy bien con ellos. ¿Tú también tienes ese don? Eso es lo que quiero descubrir. Vamos. ¡Peleamos contra Ixia! Hostia, la música de los líderes de gimnasio. Cuatro Pokés. Ribbon B. Ribbon B que es bichoada. Mal empiezo yo entonces con Serperior. Mal he empezado yo con Serperior entonces. ¿A quién puedo sacar? Creo que José. José, onda tóxica. José, onda tóxica. Se va a hacer danza el Eteo. No, va a hacer zumbido. Pero ¿cómo me quita tanto zumbido? Me quita una tercera parte de la vida. Vamos con... Onda tóxica. Vale, danza el Eteo. Se va a subir ahí todo. Se va a subir ahí todo. Tengo miedo. A ver, por favor. Mátalo de un golpe. No va a matarlo de ni coña. Vaya, media vida le quita. Tengo que meterlo tanto tóxica. No queda otra. No queda otra. Es jugarme la onda tóxica. Restaurar todo. Vale, 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 vale. Seguramente va a usar otro restaurar todo ahora. Vale. Vamos a hacer... ¿Qué hace restaurar todo? Voy a hacerme barrera. Bien. Aunque creo que el que está usando él es especial. Entonces... No sé yo. No sé yo. Sego Surf le quitaré más que onda tóxica. No lo sé, la verdad. No lo sé. Voy con onda tóxica que sé... Que le quita media vida. Brillo mágico en la madre que me parió. O sea, es un poco eficaz. Un poco eficaz. Y me deja en rojo. Qué disparate. Qué disparate. Bueno. ¡Vámonos! Si no llega a tener la banda Focus, lo mato. Si no llega a tener la banda Focus, lo mato. Vale. Vamos a usar la hiperpoción porque él se ha curado dos veces. Y yo puedo curar, por tanto, otras dos veces. Así que... Vamos a una hiperpoción. Ahora Marabrillo Mágico o alguna chumina de estas. Me cago en la madre. ¡Sí, Kiko! Tengo que cambiar. Tengo que cambiar. Me va a hacer psíquico. Me va a meter otro psíquico. ¿A quién meto yo aquí? ¿A quién meto yo aquí? ¿Que pueda aguantar? Jax. Vamos a intentarlo. Jax. Vamos a intentar sacar a Jax. ¡Ostras tú! Me cambia de Pokémon. Jax. ¿Hateren? Me lío con el tipo de Jax. No sé si es Ada o si es psíquico. Jax. ¿Hateren? ¿Psíquico Ada? Es de los dos. Es de los dos. Es de los dos. Vamos a hacer cuerpo pesado. ¿Qué está haciendo? Está medio evolucionando. No me j... ¡Vamos, Jax! ¡Vamos! ¡Qué bueno eres! No he visto el Pokémon, macho. No he visto el Pokémon. Celebi. 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 ¿Qué tipo eres? Celebi. Joder, macho. De verdad. ¿Plantasígico? No, este no es Plantasígico. Este es el de Zéphira. El cuerpo pesado. Da igual. No impacto. Me cago en la marra. ¿Qué? La madre que me parió. La madre que me parió. Se acabó. Tierra. Es tierra. Es tierra. ¡No me jodas! ¡En serio! ¡Me ha devuelto a las drenadoras! Vale, voy a hacer un gigadrenado más Hazle crítico Hazle crítico, Rubén Hazle crítico, Rubén Por tu padre, hazle crítico, Rubén ¡Vamos, crítico! ¡Sí! ¡Sí! He perdido a Ajax, tío He perdido a Ajax Después de sacarse Él mismo la polla No he visto el Pokémon otra vez No he visto el Pokémon otra vez Tengo que cambiar Tengo que cambiar, Elfi, por favor Elfi Elfi Eres tú, Elfi Mi burrito Tribombi Vale, hazle a Anceleteo Vale, vale, vale Adiós A ver si leo el Pokémon que va a sacar ahora Que le falta uno Klefki Claro, el Klefki Entonces, no cambies No cambies Acero Psíquico ¿Es Acero Psíquico? ¿O es el... ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¡Terremoto! Un poco resplandor Acero es, por lo menos Acero es Vale, lo mato Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Bola sombra me aguanta bien Aguántame bien, por favor Bola sombra ¡Bien! ¡Vale, vale! ¡Vale! Bien Bien Tienes el don Tus Pokémon darían su vida por ti O sea, ya la ha dado, o sea Lo sabía Nuestro encuentro no ha sido una mera casualidad Es como si... Como si... Como si fuera cosa del destino Que nos conociéramos De repente Me invado un sentimiento muy esperanzador Uh... ¡Astrem! Te daré el fragmento espiritual Contigo estará a salvo Dámelo todo Dámelo todo, baby El primer fragmento También Terón MT Creo que puede serte útil para tus Pokémon Vale Esta equivale entonces a primera líder de gimnasio Desde la segunda parte Brillo mágico Los fragmentos Las permoniciones La aparición de extraños Pokémon astrales Creo que ya sé Qué camino debo tomar Y cómo aprovechar los poderes con los que nací Debo averiguar todo lo posible Sobre lo que le está pasando al mundo Y tal vez entonces pueda ayudar Hay un lugar muy peculiar al sur de aquí Ciudad Ábrega Y en ella vi una hechicera muy sabia Llamada Verbena La conocí hace unos años Cuando vino a Ciudad de Ghibli Creo que la llamaron Para practicar un exorcismo Tenía un gran conocimiento del mundo astral Y podía ver cosas que los demás no veían Seguro que ella puede darme información Sobre los fragmentos espirituales Es lo mejor que se me ocurre Viajaré a esta ciudad de Ábrega Para buscarla Y si tú también vinieras para ayudarme Oh, sería increíble Allí viene Gala Eh, ya estoy muchísimo mejor Habéis terminado el combate Uy, me alegro mucho que te hayáis recuperado Presiento que tenéis que ponerme al día Sobre algunas cosas Pero no tengo mucho tiempo Tengo que perseguir a mi hermano Adian Y hacerle entender Que lo que está haciendo está mal Sé que puedo hacerle entrar en razón Le quitaré todas esas tonterías Que le he metido en la cabeza del clan seseante Volveré a reunirme con vosotros Cuando termine con estos Lo prometo Ojalá tengas mucha suerte Yo tengo que marcharme ya a Ciudad Ábrega Vale, vale, vale Bueno Tendremos que ir para allá Tenemos que ir a Ciudad Ábrega Nueva ruta, nuevo Pokémon Y es ella, ¿verdad? La persona con la que Astreme Quería que nos encontráramos en este mismito día Bueno, perdón por tener que apartarme De la misión que nos encargaron Pero será solo temporal De todos modos Seguro que te las amañas bien sin mí Que últimamente se le doy problemas Ah, por cierto Mira lo que les he robado A esos tontos del pueblo Mientras no miraba Nada, porque flauta Vamos a ponerle Snorlax, señores Vamos a ponerle Snorlax Va a sustituir a Jax en el equipo Ahí tenemos IVs Y cenizas sagradas O revivimos a Jax ¿A quién revivimos con las cenizas? ¿A quién revivimos con las cenizas? Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos al centro Pokémon Y vamos a ver a qué Pokémon Por aquí no es Por aquí no es Por aquí no Por aquí Por aquí para arriba Por aquí para arriba A lo mejor sí es, ¿no? Por aquí Por aquí sí Vale, vale, vale Qué tonto soy de verdad a veces Vale Lo primero de todo Equipo Pokémon Jax Mover Salir Muertos 2 Vale Aquí en revivimos Aquí en revivimos No tengo ningún fuego Este es bueno Pero es que Este no tiene defensa Este o mata de un golpe Brianna O Crown Enable También está muy bien Creo que me voy a esperar Yo creo que me voy a esperar Vale A los que Podemos Plantear revivir Nuestro querido Weasley Tampoco era malo, ¿eh? Tampoco era malo Tenía una defensa de mierda Eso es verdad Tiene una defensa de mierda Nivel 62 que tiene Y ahora tengo que subir Un poquito de nivel Tengo que subir 10 niveles Pero es que la defensa Es malísima Es malísima Y encima va a ser malo ¿Verdad que? No No termino de ver yo a Weasley No termino de ver yo a Weasley En cuanto a Dusklox Dusknoar Datos Puño férreo Puño férreo Un ataque decente A nivel 57 Tiene que subir Más UVs ahí Más UVs Tiene puño sombra Y puño drenaje Tiene fuego Este no es malo No es malo No es malo Vamos a plantearlo también Y de la caja de muertos 2 Evidentemente Mi querido este FJ Que de momento tengo a Rubén Como tipo planta Entonces Lo que pasa es que Este planta eléctrico Este planta eléctrico No lo sé 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 De momento Tomamos los restos Tomamos la semilla milagro Este no tiene Y tú no tienes nada Vale Hacer más cambios No Vamos a ver ¿A quién ponemos? Mientras tanto Veremos red de ruta Skuntank Skuntank Oye Skuntank No No es mala idea Está a nivel 49 Repele Pokémon salvaje Me ahorraría bastantes En repelentes Tiene tóxico Va a llamas Defensas Poca defensa Muy rápido No sé si es verdad No sé si es muy rápido Puede meter tóxico Y si aguanta el primer golpe Cambiar No sé No sé No sé No me termina de convencer Porque la defensa que tiene Es Ya te digo Malísimo Malísimo Por favor El móvil del trabajo Se puede callar ya Es sábado Es sábado Es sábado Está solo en el móvil del trabajo No voy a atenderte Chigaliz Chigaliz ¿Porygon 2? No es Porygon normal Es Porygon 1 A ver No está Lebleado Vamos a ver A los Segundos de ruta Nuestro Javi La Susana Fiorella Ojo a Fiorella Y ojo a este Ojo a este Ojo a este A ver cómo ha salido Buen tanque defensivo 114 de defensa En mi nivel 47 Y ataque especial 123 Ojo Ojo Es más lento Que el caballo del malo Pero Puede ser bueno Puede ser buena mar Puede ser buena mar Agua psíquico Si te quedas entonces Lo siento mucho Y el hueco que voy a dejar Para el Snorlax El hueco que voy a dejar Para el Snorlax Ya está Vamos a levelear Voy a levelear a este Amar Venga Vale Fijaos Tenemos a Amar A nivel 72 ya Ataque 118 Defensa 172 La física Ataque especial 185 Ojo No es malo Velocidad 56 Sí Es lento Es lento Mierda 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 No Ahí estamos No es ni malo No es ni malo Vale Dame caramelos Vale Vamos a ver Serperior Ponte tú al del frente Ay no lo he curado No lo he curado No lo he curado Vale Vamos a hacer una cosa Yo creo que Distribuyo objetos Y nos vamos Mochila Vamos a ver Que objetos tenemos Nosotros por aquí Tenemos más pp's Tenemos una cura total Tenemos dos revivir Que no valen para nada Una galleta lava Vale Esto es todo de cura La semilla milagro Para los tipo planta Se lo voy a dar A Ruben Los restos Se los vamos a dar A Elfie La banda Focus Gafas especiales Gafas especiales Tiene psíquico Colmillo agudo Si lo lleva Un pokémon Cuando llegue Un dival Puede hacerle retroceder Cascabela lidio No Lazo destino Transmite el herramento Del pokémon Que lo lleva A su rival Pero para eso Tiene que estar Enamorado El mío Antiderretir Fragmento Cometa No Llamasfera Gema Acero Maxi Pepita Piedra de fuego El refleluz Guela luminosa Debe llegar La Pikachu Mantra El ataque especial No me vale de nada Abraza el firme Fomenta el crecimiento Pero reduce la velocidad Entonces nada Gema voladora Piedradilla Piedradura Repelente Máximo Escama corazón Nada Yo creo Que vamos Bien Vamos bien No sé si daré La banda Focus A alguien No sé si daré La banda Focus A alguien Ahí está El Snorlax Señores El primer pokémon De esta ruta Este pokémon De evento Vamos A intentar Capturarlo Un tanque Contra otro tanque Aunque Rubén No lo veo mal No lo veo mal A Rubén Para la pelea Contra el Snorlax Voy a comprar bolas Voy a comprar bolas Porque no No me fío No me fío Ni un pelo A lo mejor tengo ya suficientes Pero no No quiero arriesgar Yo Quiero comprar algo Superbol Ultrabol Otra es nueve Venga Y si empieza a vender Mierdas de estas A ver Cama corazón Piedra dura Piedra dilla Cama gordera Piedra terna No la quiero para nada La perla grande Las vendo las dos Que están para eso Las perlas Se venden Las zapitas Se venden Las setas grandes Se venden Y yo creo Que la máxima Piedra se venden Y ya Para comprar Dementesi Y tal Ya cuando pueda Gastar los dineros En comprar MTS y demás Pues ya Lo haré Vamos para abajo Señores Vamos para abajo Oye No seas cabrones Y dejad un like Dejad un like Y suscribíos al canal Queremos llevar a los Mil suscriptores Antes de final de año Quiero llegar a los mil Suscriptores antes de final de año Y solo tú puedes hacerlo Con el botoncito Del suscribir Tú que eres fan de Pokémon Tú que te gustan los juegos Tú que Disfrutas de verme Manquear Pues Me cago Narceus Otra vez se ha vuelto A ponerle Snorlax A ser la sexta Aquí en mitad del camino Bueno Yo me gusta guardar Antes de esto Sí Eso me escribe Nueve medallas Usan la Pokéflauta Vamos ¡Que viene el Snorlax! Vamos a intentarlo de primeras Meten a Super No va a funcionar Hay que intentarlo Uno Dos No funcionó No funcionó Me va a meter una hostia Que me va a dejar Bueno No me he dejado fino Enrosque Enrosque Desenrollar No me gusta nada Desenrollar No me gusta nada Que si le meto gigadrenado A lo mejor Me lo cargo Porque hay grandes especiales Snorlax Tiene mucha defensa física Pero por lo especial No sé yo Hoja aguda Yo creo que aguantará Un hoja aguda ¿Verdad? Voy a intentar meter otro Otra ultra bola Tiene que capturar Tengo que capturarlo Tengo que capturarlo Por favor Snorlax Vente al equipo Tenemos muchas galletas Para ti Desenrollar Desenrollar Otro lo aguanto Otro lo aguanto Venga Otra ultra bola Otra ultra bola Y si no Cambio a Elfi Nada Ni se mueve Ni se mueve Desenrollar Vale Elfi Te toca Elfi Te toca Cuidado Con el cuarto Desenrollar Lo bueno de Elfi Es esto Firmeza Firmeza Debería ponerle Protek Debería ponerle Protek Vamos con Bofetón Lodo Bofetón Lodo Bofetón Lodo Bofetón Lodo Baja la Menos dos La precisión Vale Ya empieza a fallar Ya empieza a fallar Ya empieza a fallar Que es lo que yo Quiero Madre mía Esto con Bofetón Lodo Y restos Bofetón Lodo Más restos Para que el otro Para que el otro Falle ataques Para que Elfi Se vaya curando Giga impacto Cuidado Madre mía Elfi Como aguanta Se da más cuatro A la defensa Precisión a menos cuatro Vale Necesito recuperarse Yo me recupero Vamos a intentar ya Otra ultra Venga Venga Snorlax Atrápate hijo No se atrapó Giga impacto Me ha aceptado dos Giga impactos Con la precisión A menos cuatro Yo esto ya Me levanto Y me voy de aquí Desenrollar Ni me das Ni me das Ni me vas a dar Voy a seguir Con Bofetón Lodo Aunque ya le he bajado A menos seis Pero voy a seguir Con el nombre de vida De a poco Triturar Va a fallar Ahora tiene un 25% De probabilidades De darme Ya está En amarillo Yo sigo curándome Madre mía Cuerpo pesado No me vas a dar Y yo me sigo curando Madre mía Y Bofetón Lodo El último Crítico Y no me vas a dar Tampoco con el Giga impacto Venga Ahora Es el momento Ultra bola A tope A tope Vamos Snorlax Uno No se atrapa No se atrapa Esto es ya tirar Esto es ya tirar Hasta que quiera Tirar Tirar hasta que quiera Venga Snorlax Por favor No me des el coñazo No me des el coñazo Me está dando el coñazo Me está dando el coñazo Algún ataque Alguna vez Me tendrá que acertar Esa es pura estadística Pero mientras tanto Me sigo curando con restos Y yo sigo insistiendo Con ultra bolas Vamos Uno Dos Tres Vamos Vamos a ver Eh Muy bien Ya tenemos un tipo normal Tocho 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 Vamos a ver el mote Que se va a llevar este Snorlax Es A ver Algo que le pegue Algo que le pegue Tan forzen Tan forzen Vamos a curar Vamos a curar A recuperar los pepes De bofetón lodo Que bueno es el fi Que bueno es el fi En el terreno físico Bueno Vamos a curar Vamos a guardar Y vamos a dejarlo Por aquí señores Recordad Suscribíos No lo digo más Suscribíos No va No va de broma Volvemos el próximo día Vamos a continuar Vamos a capturar Pokémon Vamos a ir Hacia el pueblo A encontrar La bruxa La bruxa La bruxa Y ya está Ya está Nada más Señores Nos vemos el próximo Adiós Adiós Vamos a ver Gracias por ver el video.